Y Federico entrando en mi pecho como un pájaro tan amado. Y ella, ella, su voz, sus manos. Y ese duende, diciéndome al oído, Francisco, vas a ser un pátor. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Ay, cómo canta la sumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna, con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. ¡El aire la ve la ve la! ¡El aire la estaba! Cantaba una cantante muy distinguida, que era María Dolores Paladera. Y ella le cantaba a la luna así. Me ha dicho la luna que si no la miras cuando te iluminas por la calle fuera y que tú te paras en otra ventana y que entre las rejas tú metes la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras cuando te iluminas le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Aunque me des la espalda de ese vento y me mires pasar indiferente, yo te quiero de los aires y a tu gente. Y entre tu gente sin querer me encuentro y te encuentro. Porque sos como yo, que se niega o se da. Entonces yo te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Pero a la vez tiene otra voz, tiene otra piel. Y el gesto abierto de la mesa de café. El sentimiento en flor, la mano fraternal. El rostro del amor, el rostro del amor, en cada un lado. Que en cerca me cierren, que con siete llaves la puerta me cierren, que junto a mi puerta pongan un lebrel. Carcelero rudo, carcelero fiel, cantaré lo mismo. Mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Y toda mi celda tendrá la flagancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Cuando sea que es de la mañana, roja como sangre está. El rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía es dura como el coral. Cuando en la playa empiezan los pájaros a cantar y se derrama a las tardes en las orillas del mar. Y cuando suena la noche blando cuerno de cristal y las estrellas avanzan, Mientras los aires se van, en la raya de lo oscuro se comienza a desotar. ¡Bravo! 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 Gracias.